Y vean esta historia, 180 niños deportistas que se alistaban a viajar a los Estados Unidos se enteraron en el aeropuerto del Dorado que habían sido estafados. La intermediaria que ofreció comprarle los tiquetes pues no había pagado ni uno solo. A esta hora ellos siguen en la terminal aérea esperando alguna solución. Los padres de estos futbolistas ahorraron por varios meses para apoyar el sueño de sus hijos. Desde hace más de seis meses guerrillándosela en su empresa, consiguiendo préstamos, pago cosas, me consiguió el lujo de poderme conseguir un pasaje, los uniformes, porque eso no fue regalado. Ayer era el día del viaje. Durante toda la tarde fueron llegando los jóvenes con sus acompañantes y en el momento en que se encontraron con otros padres de familia, la sorpresa fue grande. Nosotros cuando llegamos aquí pues fue la sorpresa cuando dijeron que no, que era que nos habían estafado con los tiquetes. Según estos padres, los directivos de la Academia de Fútbol Churta, Millos, argumentaron que ellos le dieron la plata de los 180 tiquetes a la madre de uno de los niños del equipo para que comprara los pasajes. En el aeropuerto no se registraba ni una reserva para este grupo. A mí lo que me parece más raro de todo esto es que la señora Patricia, la de Churta, siempre dijo que no nos comunicáramos con Avianca. Hoy Magdalena Valderrama, directora de la Escuela de Fútbol, dio su versión. La señora confesó públicamente delante de todos los padres de familia que ella sí había agarrado la plata, el dinero, los 160 millones que yo le di para que pagara en Avianca. Los directivos de la escuela hicieron una propuesta a los padres para que cada uno vuelva a pagar más de 3 millones y medio de pesos por el viaje. Son más de 180 personas las que resultaron estafadas. Algunos decidieron comprar nuevos tiquetes por su cuenta y otros están esperando que sea la escuela quien les responda por su viaje.